En una semana van a empezar las obras de urbanización, que era por fin nuestro compromiso, que el presupuesto es de unos 336.000 euros aproximadamente. El proyecto hemos intentado que tenga todas las mejoras, tanto hemos tardado, y agradecer vuestra infinita paciencia, que ya que conseguíamos hacer un proyecto, lo hemos hecho con las mejores garantías y con los mejores accesos, y teniendo en cuenta todos los detalles de esta zona. A mí me gustaría dar las gracias especialmente a los vecinos, a los padres y madres, por su paciencia, por su lucha. Esto es consecución de su esfuerzo y de su tenacidad, y también, por qué no decirlo a los técnicos municipales, que han tenido que ir cambiando varias veces, estudiando también, y viendo cuál era la mejor infraestructura, la que mejor sea adecuada, y una vez que teníamos el emplazamiento, pues también hacer el mejor proyecto posible. Así que, yo sin más, quiero daros las gracias, que lo hagáis extensible a todo el pueblo, y ahora lo que nos queda es que, una vez que está el proyecto de urbanización, ponerlo a disposición de la consejería, para que también, si se puede simultanear, incluso mejor, para que acortemos los plazos. Me consta que los padres y madres están teniendo reuniones, y nos lo comentaban ahora, con la Consejería de Educación, ya sea con la Dirección General de Centros, con cualquiera del equipo de la Consejería de Educación, con lo cual eso es bueno, esa interlocución directa que siempre han tenido, porque sois los mejores interlocutores y los interlocutores válidos con la consejería. Por tanto, lo que deseamos es que, cuanto antes esté hecho este colegio, este centro, y ahora ya nos toca llenarlo de vida. Que ningún niño, ninguna niña, se tenga que ir, como hemos vivido en muchas ocasiones, porque vean que no llegaba esta infraestructura. Muchas gracias por la predisposición del Ayuntamiento, tanto de este Gobierno como de los gobiernos anteriores, porque sin la lucha de todos, esto no hubiese podido ser posible. Y bueno, y sobre todo también por los padres de la Jorra, que llevamos luchando mucho tiempo, y por tener unas instalaciones adecuadas, y bueno, parece que cada vez está más cerca.